Saludos habitantes de youtube, bienvenidos de nuevo al Jacksburpen, sé que lo echabais de menos, sé que lo estabais deseando, sé que llorabais, anhelabais este momento, no hay que esperar más, aquí estoy, nuevamente una semana más, Jack os analiza el mundo del cómic y sus noticias desde el punto de vista mío, desde el punto de vista mío, personal, vamos, básicamente voy a contar lo que me dé la gana del mundo del cómic con mi opinión personal e intransferible. Voy a hacer una especie de John, John Jameson y diré lo que yo quiera en mi periódico, así que vamos a comenzar con la primera semana, podemos llamarle primera semana aunque estemos empezando otra vez, sí, es la primera semana B, así que comenzamos con la primera semana B de nuestro análisis del mundo del cómic y esta semana hay que empezar con el análisis del badmobile, es la noticia más destacada de esta semana de este mundillo, y es que Zack Snyder nos ha delitado por fin con la foto del badmobile de Batman y Superman, no tuvo más remedio ya que se filtró unos cuantos días antes una foto del rodaje en la que ya se veía el coche, así que él no tuvo más narices que desvelarlo por Twitter, ya no se ponía a hablar, os dejo unas cuantas semanas sin mí y ya se me olvida hasta hablar, ¿verdad? Así que con el badmobile ya presente se puede opinar y a mí sinceramente no me gusta del todo, no me gusta porque me recuerda demasiado al de Nolan, ese coche tanque, ese coche, eso no es un coche, eso es un tanque con placas, armadura y joder, esta vez le han puesto hasta un ametrallador adelante que sabemos que es para romper obstáculos y demás, pero no me mola, a mí sinceramente me esperaba algo más, rollo el badmobile del cómic, a mí el que me gusta mucho el que lleva Dick en los cómics de Batman y Robin, ese badmobile me gusta bastante, esa época al menos, pero bueno, habrá que conformarse, así que este es nuestro nuevo badmobile y habrá que ver los movimientos, además han troleado un montón con el badmobile, Zack Snyder publicó en Twitter que les habían robado el coche en medio del rodaje, con que os imagináis la que se lió por internet un poquito, para el día siguiente una cosa así, publicar que ya lo habían encontrado y publicar una foto de unos, de unos tíos vestidos de policía de Gotham, arrestando a un Stormtrooper de Star Wars, este tío es un fricazo, o sea, es así, por eso es mi director favorito, desde aquí Zack Snyder, si me oyes, por favor, dame el trabajo, es mi director favorito, quiero trabajar contigo, te llevo el café encantado, este tío como digo es un fricazo y cosas de estas, no las hablas patadas, hay incluso por ahí una foto rondando por internet de Henry Cavill, vestido de Superman, y a su vez vestido de Sith, y en verdad esas todas las que queráis, así que esta realmente ha sido la noticia más sonada de la semana del mundo del cómic, pero ha habido más, por ejemplo, relacionado con series, DC, no DC, sino las cadenas relacionadas, nos han confirmado que van a hacer dos series más relacionadas con personajes de sus cómics, la primera de Supergirl, la prima de Superman, que esta está confirmada, aunque no se sabe cadena, pero a mí me huele a una especie de Smallville, que ojo, lo agradezco, porque hay que reconocer que una Supergirl que esté bien, dará mucho juego a los fans, y bueno, habrá que ver qué tal está, pero que esta a mí me llama, y luego una segunda serie, que va a ser de los Teen Titans, la serie al parecer se va a llamar Titanes, así que bueno, pues también, han dicho que es de los Teen Titans, y se va a llamar Titanes, así que, pero realmente si se llama Titanes, podría ser de los Titanes, ¿no? O sea, del equipo, que son los Teen Titans originales, bueno, da igual, que va a ser de los Teen Titans, así que esperemos ver a todos los ayudantes en pantalla, y esto pues otra serie de adolescentes, otra serie de adolescentes, del mismo rollo que la de Supergirl, solo que con super equipo, así que otra serie más para la tele de cómics, y si lo pensáis, pues se nos está yendo un poquito de las manos, que a los frikis, como yo, pues encantados todos, ¿no? pero se está yendo un poquito de las manos, agentes, es decir, la serie de Peggy Carter, Arrow, Flash, Constantine, Gotham, Supergirl, Teen Titans, son ocho series de personaje real de cómic, sumado a todas las películas que va a haber, Batman con Superman, la segunda de Vengadores, Hombre de Hormiga, Aquaman, que está medio confirmado, Shazam, Wonder Woman, o sea, es un total de cerca de, un mínimo de tres años, mínimo, lo digo por las series, pero, o sea, mínimo de unos tres años, plagado de cómics, que, por un lado está muy bien, pero por el otro lado, corre el peligro de saturar, no sé qué opinaréis los demás, pero ahí hay cierto resquemor por mi parte, porque, de verdad, hay miedo de que el tema queme, y todo lo que hemos ganado los últimos años, lo perdamos, gilipollescamente, por querer, destrozar a la gallina de los huevos de oro, o sea, que estamos exprimiendo, no yo, ojalá, sino las compañías. Hablando de exprimir la gallina de los huevos de oro, os quiero comentar también, que se ha publicado en internet, el primer art de la visión, en Vengadores 2, la película de la que viene, y este sí que me ha gustado, este hay que decir, que es una pasada, super fiel al cómic, yo tenía un cierto resquemor a que usaran, una armadura de Iron Man como base, y cambiara un poquitín, pero la verdad es que es super fiel al cómic, el patrón de colores, el aspecto, no sé, este sí que me da muy buenas sensaciones, tengo unas ganas de ver Vengadores, que no os podéis ni imaginar. Es increíble el IP que tengo con esta película, y como os decía, hablando del primiladina de los huevos de oro, quiero hablaros también de la nueva serie, hablando de cómic esta vez, que Marvel va a sacar para sustituir a Loveno y los X-Men, Loveno y los X-Men se cancela, porque como sabéis, en la mayoría, y si no, pues os lo cuento yo, la película de, digo, la película, ya no está ni lo que digo, la serie de Loveno queda cancelada, porque en Marvel están publicando una serie, que se llama La muerte de Loveno, se han cargado a Loveno, ya era hora, le han quitado de la plana mayor de Marvel, que estaba metido hasta en la sopa, salía en todas las series de mutantes, en la suya, en Vengadores, yo estaba en Loveno, encima que es un personaje que no me gusta, hasta las mismísimas bowling, pues para sustituir esa serie, los de Marvel han tenido la genial idea, innovadora y apasionante, de crear Spider-Man y el X-Men, o sea, no se les ha ocurrido otra cosa, que cambiar un personaje buque insignia, por otro, y han puesto a la hará fluido, a dar clase, en la escuela mutante, que no pinta absolutamente nada, más allá de que Peter es profesor, pero bueno, ahí le han plantado, y con todas sus santísimas narices, así que vamos a ver que tal funciona esta serie, la serie desde luego funcionará bien, y será entretenida, yo probablemente la lea, porque Spider-Man, como la mayoría sabe, es prácticamente un personaje favorito de Marvel, la leeré, pero no pinta absolutamente nada, es aprovechar el tirón, como digo, y seguir exprimiendo algo que ya funciona, pero bueno, así que esa es mi opinión respecto al tema, y hablando de opiniones, ya que esto es mi periódico, como quien decimos, y mi editorial personal, voy a daros mi opinión de una película de cómic, que no es nueva, ni por asomo, pero yo he hecho su segundo visionado esta semana, no la había vuelto a ver desde que la vi en el cine, y nosotras que, la tercera película de Batman, de no hablar, la... Dark Knight Rises, 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 Rises de alzarse, no de arroz, en inglés es cojonudo, como veis, esta película yo no la había vuelto a ver desde que la vi en el cine, la he vuelto a ver ahora en casa, y tengo la misma opinión que cuando la vi en el cine, es una culetera basura, como un piano, enorme, no es verdad, o sea, ahora se me tiraran todos los nolanitas, si, que vaya nombre de fanboy, tenéis más raro, coño, se me tiraran todos los nolanitas, estos encima, me morderán el cuello, y me atacarán, diciendo que todo lo que hace, nolan es perfecto, y reconozco que, que Batman Begins es muy buena película, El Caballero Oscuro, es una película, cojonudísima, o sea, a mí me encanta El Caballero Oscuro, es de mis películas favoritas, pero es que esta tercera película, es una mierda, digáis lo que digáis, Bane no es Bane, eso no es Bane, ese no es el tío inteligente, que, puso en hack a Batman, le partió la espalda, y le ha tenido un montón de años en hack, esto es un pagafantas con un abrigo, es verdad, Thalia Algul, no es Thalia, es una tía, le han puesto ahí, le han puesto el mismo nombre, que Thalia, y ya está, y luego Batman en esta película, hace cosas extrañísimas, viaja a través del mundo, teletransportándose, cuando le sale de la punta, del participote, crea grafitis, malvados, en medio de los edificios, pótrum que está salvando, gente que no tiene coherencia a la película, tiene un montón de saltos, que no, que no, que no, a mí no me gusta, lo siento mucho, pero yo esta película, la veo, se tiene, porque es Batman, pero no me gusta, hablando de no gustar, por cierto, también esta semana, no sé si lo sabéis, pero bueno, yo os lo cuento así, porque este es mi espacio para contar cosas, me estoy leyendo los últimos 10 años, más o menos, en el TDC, lo que estoy publicando en las cronologías, que por cierto, hago publicidad así en mi propio canal, lo que estoy publicando en cronologías de DC, yo me lo estoy leyendo, no publico nada que no haya leído, y esta semana he terminado de leer Raiders Day, el día más brillante, y otra basura, como en una casa de grande, tiene entretenida la parte de la interna, porque Geoff Jones hace un trabajo espectacular en la interna, tiene entretenido Green Arrow, lo reconozco, creo que Green Arrow me ha gustado, pero el resto no vale para nada, el evento es sosísimo, es aburrido, el final con Swansea, también es sosísimo, perdón por el spoiler, pero si no lo habéis leído, se siente, y yo que sé, no sé, no sé, después de venir de la noche más oscura, que es un evento súper chulo, a mí es el evento de DC que más me ha gustado encontrarte con esto, la verdad es que, es que, te deja un poco frío, te quita las ganas de seguir, pero bueno, veamos que tal está la guerra de los linternas, que es lo siguiente que voy a leer, y Flashpoint. Así que hasta aquí, señores, amigos, compañeros, habitantes, y visionadores de YouTube, hasta aquí mi primera semana B, de mi análisis personal del mundo de cómic, solo espero de verdad que, que me acompañéis semana a semana, ire intentando mejorar, ire intentando, hacer vídeos cada vez mejores, os iré haciendo especiales, como el de Guardianes de la Galaxia, que funciona muy bien, cada vez que haya un evento, por así decirlo friki, que merezca la pena diseñar, y de verdad que, que espero veros aquí, semana a semana, rigurosamente, sentaditos, escuchando mi pequeño podcast personal, del Jack's Open. Y por cierto, quiero aprovechar este sitio, porque, como digo, es mi espacio personal, para decir que ya soy licenciado en comunicación audiovisual, por la Universidad Complutense de Madrid, así que toco aquel que pueda ofrecerme un trabajito, relacionado con el mundo del cómic, o lo audiovisual, y quiera contribuir a mi avance personal, de verdad que se agradezca, que se ponga en contacto conmigo, que yo le cedo mi currículum encantado. Dicho esto, os espero la semana que viene, pequeños habitantes de YouTube, y disfrutar de la semana mientras tanto. Un saludo.